Esta juramentación de nuestra directiva del año 2019-2022 se va a llevar a cabo este domingo a partir de las 10 de la mañana en la ciudad de Chocope con un izamiento de nuestra bandera que se realizará en la misma plaza de armas de Chocope. Luego tendremos el homenaje en esta actividad realizada en un restaurante Finestampa donde se realizará esta juramentación donde están invitadas todas las autoridades de nuestra provincia de Chocope al cual se ha cruzado esta invitación a cada uno de ellos. Entonces, bueno, le reiteramos a nuestros amigos comunicadores, Javier, de toda la provincia, federados y no federados que están invitados a esta juramentación a partir de las 10 de la mañana. Luego de la ceremonia central ya pasaremos al almuerzo respectivo. ¿Va a haber algún acto en la ceremonia que amerite, pues, obviamente la satisfacción de contar con nuevos miembros dentro del Centro Federado? Así es, eso es lo que se prometió en esta campaña, digamos así, que estuvo a cargo de nuestro compañero Ramón Ullón el cual él hizo una iniciativa para poder inscribir a los comunicadores que aún no están en la federación y así puedan presentar su documentación en regla y así puedan pertenecer también a las filas de la federación de periodistas. Al ser juramentados con más miembros que están, como siempre, a este servicio loable como es realizar la comunicación en nuestra provincia, imaginamos que hay nuevos rumbos en base también a las promesas que tuvieron en su campaña? Así es, nuestra mayor expectativa es generar un nuevo cambio dentro de la organización. Lo primero que haremos es inscribir en registros públicos ya que no contamos con esa iniciativa de las anteriores gestiones y bueno, lo primero que haremos ya tomando el mando de nuestra directiva es realizar la inscripción respectiva en registros públicos para poder obtener de algunos beneficios que brinde el Estado sobre todo. La formalización de alguna manera los va, bueno, al margen de agruparlos con mayor seriedad, seguramente los va a entusiasmar a realizar actividades que fomenten pues la capacitación de sus propios integrantes. Es lo más principal, sobre todo poder capacitarnos, poder saber nuestros deberes y derechos que tenemos ante toda la población y ante todas nuestras autoridades dentro de la provincia de Jocope. El domingo a Fiorento se haga todas las ceremonias. A las 10 de la mañana con un ensamiento en la plaza principal del distrito de Jocope. A las 10 de la mañana con un ensamiento en la plaza principal del distrito de Jocope. Papers en la plaza principal del distrito de Jocope.